Desde Colombia señores De la Unión Americana acababan de mandar 50 cuernos de chivo a gente de ese lugar Y unos cueritos de rana, eso no había de faltar Todo marchaba muy bien, estaba bien controlado 50 hombres de verde esperaban el mandado Cuando menos lo esperaban, les cayeron los soldados Comenzó la balacera, los cueritos cacareaban Muerto quedó el capitán, con la tropa que llevaba Todo se fue para abajo, ya no se pudo hacer nada De Santiago papas te hago, mandan a aquella región Más de 800 soldados, se pusieron en acción Peinando todo el estado, sin dejar ningún rincón Reteres por todos lados, caminos y carreteras Además cinco boludos, volaban de sierra en sierra Sin encontrar los culpables, y unos por otros la llevas Quiero pedirle disculpas, así dile ya al gobierno Por cantar este corrido, si los estoy ofendiendo Si ustedes me lo permiten, lo seguiré repitiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!